Todo indica que tendremos un nuevo valor del boleto del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Rosario. De hecho, está a la firma del intendente Pablo Hapkin la resolución que llevaría el ticket a 120 pesos. Esta nueva tarifa podría entrar en vigencia dentro de 15 días y estaría en sintonía con la suba que también va a operar en la ciudad de Córdoba capital y de Santa Fe capital. Los tres municipios que tienen una fuerte injerencia en el servicio público de pasajeros y teniendo en cuenta la debilidad en el incremento de los subsidios nacionales van a buscar por esta alternativa tratar de mantener el servicio tal cual viene funcionando. Los empresarios, el sector privado que está vinculado también al transporte urbano de pasajeros venía reclamando un ticket de 160 pesos. Que es una evaluación que ellos hacen del estudio de costo del ente de la movilidad. La ordenanza que está vigente en la ciudad de Rosario le permite al intendente actualizar de manera automática durante los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año la tarifa del transporte sin necesidad de la intervención del consejo a la hora de debatir los nuevos valores. Sí se debe respetar lo resuelto en el estudio de costos que elabora el ente de la movilidad. La confirmación se daría en cuestión de horas, 120 pesos pasará a costar el boleto de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Rosario, valor que estaría entrando en vigencia aproximadamente en dos semanas.